Bien, segundo bloque de Canal Nacional de Informaciones, tercero, correspondiente al día de hoy. ¿Qué les pasó? Déjenme sorprenderlos con algo. Ahora, nos quejamos mucho, pero vivimos todavía en democracia. La cosa está dura, pero vivimos en democracia. ¿Ustedes saben quiénes están mal, 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 mal? Pues, los habitantes de Corea del Norte. Porque ellos pasan hambre, pero al mismo tiempo, están, tienen... Ustedes saben lo fuerte que es bocear con hambre. Miren esto. El James Morgan, ¿qué es? ¡Oh, un poco mal! ¡Oh, un poco mal! Un saludo. Le josephans, ¿qué es? El James Morgan, ¿qué es? El James Morgan, ¿qué es? ¡Eso, el que yo, el que yo, el que yo... Un saludo se vuelve a la planta, ¡as un saludo! Sí. ¡Gracias! Ustedes ven, ese pueblo sí está afuñido. Ese pueblo vive bajo la voluntad absoluta de Kim Jong-un, que heredó el primer Estado comunista que creó una dinastía. Porque el abuelo de él era eso, el papá y ahora él. Y me imagino que el hijo de él también. Vamos a ver si aclaramos la meta. Miren eso, sí. Eso es la luna. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero hay un problema con la luna. Un problemazo. Después de todo, una pieza de escombro del tamaño de un autobús escolar golpeará la luna dentro de unas semanas. Además, no fue un cohete de Spice X, de la empresa de Elon Musk. No. Según los astrónomos, el trozo del metal rebelde es, de hecho, un cohete propulsor chino lanzado en el 2014. El mes pasado, los rastreadores espaciales calcularon que una pieza de escombro hecha por el hombre estaba en camino de golpear la luna a 2,6 kilómetros por segundo. El impacto ocurrirá el 4 de marzo. Van a fuñir tanto que van a tumbar la luna de ahí y ya. Y ahí se acaba todo. Los chinos van a acabar con esto. Miren, los chinos metieron el COVID, sea por lo que sea. Sea por un accidente o sea por planificado. Y ya miren por dónde va. ¿Usted sabe lo que es un pedazo de escombro de metal del tamaño de un autobús escolar a 2,6 kilómetros por segundo que choque en un planeta? Nos van a tumbar y ni cuenta nos vamos a dar. Pero usted dirá que eso no es nada. La situación en Canadá no está fácil. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invocará una rara ley de emergencia para otorgar al gobierno federal inmersos poderes en su intento de sofocar las protestas que han sumido al país en una crisis prolongada. Esa protesta hay que decir que es por la vacunación obligatoria y por los pases de dicha vacunación. Hay manifestación en toda Alemania. Se espera que hoy Trudeau invoque dicha ley. Hoy en Ontario se anunció que acelerarían la eliminación de sus restricciones de coronavirus, convirtiéndose en la última provincia a reducir drásticamente las medidas de salud pública destinadas a mitigar la ola de Omicron. Pero dio resultado entonces la protesta que realizaron desde los camioneros hasta las poblaciones. La ley de emergencia que plantea Trudeau le da al gobierno amplios poderes por 30 días, aunque no se espera que Trudeau, pero no se asegura, que llame al ejército. La ley define una emergencia como una situación que pone en grave peligro la vida, la salud o la seguridad en Canadá y es de tales proporciones o naturaleza que excede la capacidad u autoridad de una provincia para enfrentarla. La última vez que se aplicó esa ley fue el mismo papá de Trudeau cuando aquella amenaza nacionalista en Quebec para separarla de Canadá. Ustedes se acuerdan, creo que fue por el año 90 y algo. Esas informaciones y otras más usted las puede disfrutar hoy en Canal Nacional de Informaciones donde planteamos las cosas como son. Vamos al cambio y retornamos en breve.